Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Como sabemos, Ernesto Valverde no va a seguir como entrenador del Barcelona este año aunque gane la Champions League y como dijo en una entrevista, ya no puede con la presión basta con ver su cara de ayer en la rueda de prensa después del partido contra el Levante si rota, ¿por qué rota? si no rota, ¿por qué no rota? se están barajando varios nombres, como ya comenté en mi anterior vídeo Bon Martínez, Quique Setién, Henry, etc. lo que está claro, que yo no soy el único quien piensa que Pep Guardiola es el mejor entrenador de la historia del Barcelona y el único entrenador que ha logrado ganar en la misma temporada un triplete y un sextete y hasta ahora ningún entrenador del mundo lo ha logrado y ahora viene notición según un medio galés de prestigio Pep Guardiola estaría dispuesto a volver al Barcelona si no gana la Champions League este año con su equipo el Manchester City y no solamente eso, sino ya tiene contactos con la directiva que ve con buenos ojos que su segundo sea nada más y nada menos que Xavi Hernández y ahora la pregunta del millón ¿estará Guardiola de acuerdo con la más que probable regreso de Neymar al Barcelona o no? yo personalmente pienso y estoy seguro al 99% que Guardiola si vuelve a entrenar a Barcelona este año estará más que de acuerdo con la vuelta de Neymar esto ha sido mi notición de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!